¿Quién es? Servicio de habitaciones. Estoy sola. Lo siento haberte dejado allí. Lo siento. Nada. ¿Viste a Llanes? No lo encontré. Te avisa y ya le he ido al pueblo a buscarlo, a Monteverde. Te aseguro que me dolió mucho más a mí ver cómo Diego te llevaba la fuerza. No te preocupes. No me ha hecho nada. Pero sigue desconfiando. Se lo noto. Y algo peor, Julio. Ha despedido a Garrido. Un problema menos. No, eso es un problema más. Garrido me pidió que robase la caja de seguridad de Diego. ¿Y por qué no me dijiste nada? Porque ya teníamos bastante con lo de Llanes y pensaba que podía hacerme cargo de esto yo sola. Pero ahora Garrido está desesperado. Así que, o robo el contenido de la caja y se lo entrego después del baile... ...o contará lo nuestro. Pues robémoslo. No es tan fácil, Julio. Diego tiene muchos defectos. Pero si ahora está como está es por mi culpa. Porque le he engañado. Porque le he destrozado la vida. Eh, eh. Lo siento. Alicia. Julio, estoy casada con Diego. Y ya le he hecho bastante daño. Y ir a ti. Y si Garrido habla, nos mata. A mí no. Y si huyes, a ti tampoco. Si me voy... ...nunca volveremos a vernos. Lo sé. Y eso sería como morir. Me da igual que sea manos de Diego por tenerte lejos. No me iré de tu lado. No me iré de tu lado. Jamás. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer?